Hola, ¿cómo están? Les habla Eva07 y en este video, como vieron el título, vamos a hablar sobre los aumentos. Entonces, miren el video completo, cracks, porque es un tutorial muy, muy facilito para que entiendan cómo funciona esta nueva mecánica de Fortnite que te puede ayudar bastante en tus partidas. Pero antes, una cosa muy importante y es que pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y hay que escribir mi código EvaX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y a ustedes les cuesta menos de 15 segundos así que todo el mundo con el código EvaX y aceptar y gracias por el apoyo. Continuando, panitas, es bastante sencillo, ¿ok? Básicamente tenemos que entrar en cualquier partida de Fortnite como la hacemos normalmente y esperar un rato. Eso ahí sí se los debo porque no sé exactamente cuánto es lo que tenemos que esperar. Luego cuando lo sepa exactamente se los debo en los comentarios, pero básicamente tenemos que sobrevivir un poquito. Yo recomiendo que caigan en el lugar de su preferencia y se pongan a lootear y tal. Y luego va a haber un punto donde nos va a salir lo de los aumentos. Tampoco es que es mucho, en menos de 3 minutos en partida ya empezarán a salirnos. Y lo vamos a poder notar fácilmente, fíjense, cuando en nuestra derecha nos salga un iconito así que dice 10, 9, 8, 7, 6, hasta que bueno, llega a 1. Es un contador de 10 segundos. Y fíjense que va a salir una pestañita que dice Todo listo. Tenemos que presionar el botón que nos sale a la izquierda, que en mi caso es el número 7. Empecé, no sé si sea ese o me salió a mí así. Y fíjense, aquí nos van a salir dos opciones. ¿Qué pasa con estas dos opciones? Se las explico, ¿ok? Los aumentos son básicamente como mejoras que vamos a tener durante esta partida. Entonces, una vez activemos un aumento ya nos lo vamos a tener por toda la partida. Y fíjense que arriba tenemos 4 espacios, ¿ok? Porque luego de que aceptemos un aumento, después de un rato, más o menos como el mismo tiempo al principio, nos va a salir para elegir otro aumento. Y así nos va a ir saliendo para elegir los aumentos hasta tener un total de 4. Entonces, estos aumentos son 100% aleatorios, simplemente depende de la suerte. Y por ejemplo, en mi caso me tocó reciclaje de fusiles. Las armas con munición mediana tienen cierta probabilidad de no consumir munición. Ahí abajo te sale pues la descripción de cada aumento para que ustedes vean cuál les conviene. Ahora, si no les gusta ninguno de estos dos aumentos que les salieron, abajo fíjense que será una opción de reasignar. Tenemos que mantener presionado el botón que sale ahí, que en mi caso es la tecla E. Mantenemos presionado. Y se van a poner dos aumentos distintos a los que teníamos antes como para elegir ahora. Lo único malo es que si por ejemplo no nos gusta ninguno de estos, ya no tenemos más cambios gratis, sino que tendríamos que pagar 100 de oro, 100 barritas de oro, que ahorita mismo tenemos cero porque acaba de empezar la temporada, para poder elegir otro aumento. Pero por ejemplo, ahora voy a elegir un aumento. Mira, los vehículos en los que te muertes no consumen combustible y tienen salud aumentada. Realmente ese me gusta mucho. Vamos a darle a activar y listo. Luego de activarlo ya tendría ese aumento por toda la partida de Fornite. Como les digo, luego de un rato me va a volver a salir la misma opción de los aumentos. Entonces simplemente la presiono y me van a dar a elegir a dos. El que me guste de los dos pues lo elijo. Si no, ya voy a tener que, como ya gasté mi cambio gratis, que es un solo cambio gratis por partida, ya voy a tener que gastar 100 de oro para poder cambiarlo, ¿ok? Y muy facilito, panas. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Ya luego pues veremos la lista de todos los aumentos y tal, que de momento los desconozco, pero Fornite ya avisó que van a ir sacando cada vez más aumentos. Así que los que están de momento de base no son nada comparados con los que se vienen. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, coméntame qué te pareció esta nueva mecánica y nos vemos en la próxima. Chau, chau.